Amigos, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Pues yo en este domingo 25 de julio, como siempre, he madrugado porque me levanto muy prontito para escribir. Estoy, como sabéis, escribiendo Manual de Magia, Abre Caminos de Merlín, que sería como la segunda parte del libro secreto de Merlín. Pero he parado un poquito porque os quiero regalar algo. Como veis en el título del vídeo, se titula Paráola milagrosa de Jesús. Antes de explicaros o deciros algo que os puede cambiar vuestra vida, quiero explicaros una serie de detalles sobre Jesús. Bueno, quiero que sepáis que Jesús no hablaba de forma literal, porque Jesús no vino a hablar para todo el mundo. Es decir, él dijo, por ejemplo, aquel que tenga capacidad de entender será el que entienda. Daros cuenta que Jesús era perseguido, fue perseguido y todos los que siguieron sus enseñanzas también porque a los poderosos, a Roma, no les interesaba que alguien pudiera dar la salida a su pueblo. Estábamos hablando de impuestos. Es decir, lo que tenía miedo Roma y lo que sí han tenido miedo los poderosos es que el pueblo tengamos la salida a nuestros problemas y no tengamos que recurrir a ellos, a los políticos. Jesús hablaba en parábolas. Las parábolas son una forma encriptada de decirte yo algo, pero de forma oculta. Es decir, quizá muchos de los que estuvieron presentes con Jesús, pues no pudieron entender lo que él decía, pero sí un grupo de gente que él sabía que sería la gente selecta, sí hemos entendido lo que realmente él quería decirnos. Las parábolas de Jesús realmente escondían mensajes poderosos para transformar las vidas de las personas. Y hay una parábola, una enseñanza que es la que hoy voy a hablar. Si nos vamos a Marcos 4.25, allí Jesús dijo, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, si pensamos de forma literal en lo que dice ese texto que ves allá atrás, pues parece que Jesús está diciendo que al rico, al que tiene más, se le va a dar más dinero, más cosas, y a los pobres se les va a quitar incluso lo que tienen. ¿Verdad que si lees literalmente eso es lo que vas a entender? Pero repito, insisto, todos los mensajes de Jesús son encriptados y tienen un mensaje poderoso para el que pueda entender. Y este, como muchos más, tiene un mensaje poderoso que si lo practicas, porque todos los mensajes encriptados de Jesús vienen para que tú los practiques y cambies tu vida. ¿Cómo puedo cambiar mi vida con ese texto que veo allá atrás? Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí Jesús está hablando de la gratitud, del poder del agradecimiento. Si te das cuenta, en la vida, la gente, prácticamente todo el mundo, se queja de todo. Se queja, pues, del poco dinero que tienen, se quejan de que no hay aparcamientos, se quejan de los políticos, se quejan de la pareja que tiene, se quejan de todo, absolutamente de todo. El espíritu de queja es lo que más predomina en el mundo. Y ya ocurría en los tiempos de Jesús. Y no ha cambiado, si acaso ha empeorado. ¿De acuerdo? Por ello, Jesús, insisto, cuando Él vino a decir estas parábolas, en concreto la de Marcos 4, 25, estaba realmente dando un secreto que, si lo practicas, cambiará tu vida, como ahora te voy a explicar. Es decir, si ahora ponemos la palabra gratitud en este texto, todo cambia. Porque al que tiene gratitud, se le dará más abundancia, más prosperidad. Pero el que no tiene gratitud, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso las personas que no son agradecidas, que se están quejando, normalmente son las personas que siempre tienen deudas, problemas económicos y demás. Por ello, aquí el secreto poderoso de Jesús, que te está dando, es deja de quejarte. Haz de la gratitud una forma de vida. Y verás, en muy poco tiempo, si empiezas a ser agradecido, cómo tu vida va a cambiar. Agradecer no significa ese gracias gratuito que a veces damos cuando alguien nos da un café o nos da algo. Gracias. Aquí estamos hablando de la gratitud de una forma poderosa. Practicar la gratitud significa sentir el agradecimiento dentro de ti. Gracias por la respiración, porque me da la vida. Gracias por esta luz que tengo enfrente, porque gracias a ella me podéis ver. Gracias a esta cámara que tengo enfrente, porque gracias a esta cámara puedo llegar a vosotros. Gracias al internet que tengo, porque gracias al internet puedo llegar a todos los países y dar luz y ayudar. Te aconsejo, que es lo que aconsejo a mis alumnos y a mis pacientes que hagas un cuaderno de gratitud. Abre un cuaderno en blanco y empieza a escribir y dar gracias por todo aquello que recuerdes desde que tengas uso de la razón. Se trata de que des gracias de corazón desde el momento que tú recuerdes algo en tu vida que te dieron. Gracias por la vida que me han dado mis padres, etc. Es decir, desde que tengas uso de la razón hasta ahora tienes que llenar hojas y hojas de ese libro de la gratitud. Además, a partir de hoy, cada día, cuando te venga una queja, no tengo dinero, sustituyela por gracias porque sé que ya tengo dinero y hecho está. Es decir, cuando damos gracias y sustituimos una queja por un agradecimiento, tú no te lo vas a creer, pero lo tienes que practicar. Son miles de personas y de alumnos míos que han practicado la gratitud, que están practicando la gratitud y les han venido herencias, dinero que no esperaban, de repente no encontraban trabajo y han encontrado un trabajo mejor del que buscaban. En el momento que cambias la queja por la gratitud, tu vida cambia. Sé que igual lo que te estoy diciendo te puede parecer increíble, pero repito, solo tienes que practicarlo y verás cómo tu vida realmente va a cambiar. Deja de quejarte y sustituye esa queja por gratitud. Es decir, a partir de ahora recuerda esta frase, porque al que tiene gratitud se le dará más. Al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por tanto, si tienes deudas, si tienes quejas, a lo mejor es que no has trabajado desde hace mucho tiempo la gratitud y sin la queja. En el momento que la gratitud entra en ti, todo se transforma. Quiero que entiendas que la gratitud es una energía de amor que está conectada directamente con Dios. Por tanto, cuando das gracias al trabajar con esa energía realmente lo que estás es conectándote con la energía de Dios. Te pido por favor que a partir de ahora trabajes con la gratitud y dejes de quejarte, que lo pruebes por lo menos un mes entero. Pero escúchame, tienen que ser 30 días en los que no te quejes absolutamente de nada. Si consigues estar 30 días sin quejarte de nada y dar gracias desde que te levantas hasta que te acuestas por todo, pero hacerlo de corazón, te juro que van a ocurrir milagros que ni te imaginas. Y me gustaría que compartas conmigo esos milagros, albertolajas.com o mi whatsapp más 34 67 673 14 63. Te bendigo y espero que este domingo sea feliz, feliz para ti. Gracias. 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 Gracias.